Hola, buenas tardes a todos, soy Estefanía de Parainmigrantes.info y seguimos con nuestra sección de Parainmigrantes al Minuto. En el vídeo de hoy vamos a contestar a Gabriela, que nos ha dejado un comentario a través de Instagram. Nos preguntaba si era posible solicitar la tarjeta de familiar de comunitario mientras se está escribiendo su matrimonio en España. En este caso, Gabriela, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Aquí la solicitud de la tarjeta comunitaria se hará como pareja estable a través del artículo 2 bis del Real Decreto, puesto que ese matrimonio todavía no está reconocido en España y digamos que para España de momento no estamos casadas. Entonces, en este caso, sí que de manera paralela puedes hacer la solicitud de la tarjeta comunitaria, puedes aportar documentación de que mantienes esa relación estable con el ciudadano español o comunitario y aportar tu resguardo de tu solicitud de tu inscripción de matrimonio. ¡Gracias!